Buenas noches, aquí presentándoles esta belleza Yamaha XT660R personalizada al gusto del cliente con pinturas camaleón, morado, rojo, azul, cambiando de acuerdo a la densidad de la luz hidropintura, hidrografía, fibra de carbono, sticker personalizado, vinilo, plata, tapizado de asiento en lonas antideslizantes térmicas tipo original con su estampado Yamaha, casco pintado en camaleón con su hidrografía o hidropintura forrados en fibra de carbono, vea que belleza, hermosa Yamaha XT660R ya saben amigos, Forros y Fundas Sánchez Perú estamos asociados con ellos también, haciendo hidropresión de todo tipo hacemos también camaleones, camaleones que rumben en la oscuridad cualquier informe nos pueden ubicar Seven, Seven Point y Forros y Fundas Sánchez Perú gracias, buenas noches